La Policía Nacional informa que un reconocido delincuente cayó a batir la tarde de hoy en medio de un enfrentamiento a tiros con agentes policiales. La suerte es que el tipo no está cerca de nosotros, en verdad, porque el tipo está metido por ahí, por el medio. Bueno, bueno, pero... Bueno, ahí es el tipo, mira lo que aquello, como están bajando para abajo. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias. Si en fuego, a fuego, NET. La Policía Nacional identificó esta noche al presunto delincuente que fue ultimado durante un intenso tirteo efectuado con agentes policiales, los cuales trataron de apresarlo en el residencial Buenaventuranza de la avenida Jacobo Macluta, donde resultaron heridos un sargento y un cabo de la institución. De acuerdo a un comunicado, se trata de Nelfi de Jesús Rodríguez, alias Nelfi, de 22 años, a quien, conforme al reporte preliminar, se le ocupó una pistola ilegal y varios cargadores para la misma, con la cual este enfrentó a los agentes actuantes, logrando herida de bala al sargento Roberto Armando Vázquez Andino y al cabo Hernán Tapia Santiago. La institución del orden precisó que de Jesús Rodríguez, alias Nelfi, era buscado de manera activa tras varias órdenes de arresto emitidas en su contra, ya que era señalado en varios asaltos en que resultaron muertos varios ciudadanos. Entre las órdenes de arresto, figura una de fecha 24 del mes a 6 del año 2023, en perjuicio del señor Ramón Martín González Rodríguez. En la intervención, resultaron detenidas dos féminas para fines de investigación, cuyas identidades han sido reservadas hasta el momento. La Policía Nacional informa que un reconocido delincuente cayó abatido la tarde de hoy en medio de un enfrentamiento abatido con agentes policiales que trataron de apresarlo en el residencial Buenaventuranza, en lo que es Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Macruta. El presunto delincuente abatido respondía al nombre de Nelfi de Jesús Rodríguez, de 22 años de edad, y quien era conocido en el bajo mundo como Nelfi. Y en medio de este enfrentamiento abatido, resultaron con heridas los agentes policiales Roberto Armando Vázquez Andino y el cabo Hernán Tapia Santiago. Reiteramos que en poder de este reconocido delincuente que era buscado con atención a varias órdenes de arresto, se ocupó una pistola ilegal. En esta intervención policial resultaron detenidas dos mujeres, las cuales se encuentran siendo investigadas en estos momentos. La Policía Nacional informa además que amplía las investigaciones en torno a este incidente ocurrido la tarde de hoy en el residencial Buenaventuranza, en Santo Domingo Norte. Oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles de este caso. Fue aquí una balacera que mira, que esto nunca hubiera pasado eso aquí. ¿Primera vez? Primera vez. Se muda y trata de buscar una mejor vida en este tipo de lugar para evitar precisamente salir cogiendo del barrio, evitar situaciones así. Ellos eran raros, porque ellos tenían siempre discutiendo, peleando, entraba y salía mucha gente, pero uno pensó que era una familia de barrio común. En los barrios siempre se ve mucha violencia, mucha boceadera y entendíamos que era algo del barrio, no sabíamos que era algo a este nivel y esto claro que trae pánico, esto es algo que uno espera, que cuando uno entra por la puerta de un residencial uno se sienta seguro, se sienta tranquilo. No sé si era de abajo o de arriba, que traían los tiros, porque yo estaba lejos, tenía que cuidarse. ¿Pero usted vio que alguna ambulancia sacó alguna gente herida, algún cadáver? Bueno, vi que llevaba a un policía herido, después no vimos nada. ¿No sabe qué pasa con los hombres? Ah, no, vi que llevaba una boba con unos cuantos amarrados. Reportando del lugar de los seis, bienaventurados a tres delincuentes perseguidos por el discrimio. Están arrinconados, en qué edificio es que están. Arrinconado la vaina. Bueno, bueno, pero tiene toda la vaina. Está abri, ¿todas bien, verdad? Ya le abrían la puerta, ya entran los suaves. El tipo no está de que el frente no está. La suerte es que el tipo no está cerca de nosotros, verdad, porque el tipo está metido por ahí, por el medio. Y usted dice, ¿qué opinan de la operación limpieza, la cual siempre se inicia a finales de año? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones.